El día de hoy estamos presentando la creación de la Escuela de Lengua de Seña Argentina dentro de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas. Si ven, dentro de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad se cuenta con un taller de Lengua de Seña Argentina. Lo que hemos visto, lo que hemos charlado con la directora y con Ligia, quien es quien está al frente de estos talleres, es la gran demanda que tienen. Entonces, ahí empezó a surgir esta idea de crear la Escuela Municipal de Lengua de Seña Argentina para que la formación también tenga un poco más de rigurosidad, mayor cargo horario y que también pueda ser una salida laboral para los posadeños y las posadeñas, todo lo que tenga que ver con esto que es parte fundamental, que es la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y el proyecto fue presentado en el día de hoy? Así es, el proyecto de ordenanza fue presentado el día de hoy. Ha girado a cuatro comisiones, así que seguramente lo vamos a trabajar con la Comisión de Cultura, con la Comisión de Legislación, con la Comisión de Hacienda y también con la Comisión de Salud Pública. Así que, bueno, tendremos que juntar varias firmas, ¿no es cierto?, para que este dictamen sea positivo para la creación de la Escuela Municipal de Lengua de Seña, pero creemos que el resto de los pares van a acompañar, entendiendo que es una necesidad y entendiendo también la gran demanda que tiene, porque cada vez que se lanza al taller todos los años, ¿no es cierto?, las inscripciones para estos talleres de Lengua de Seña Argentina, la Municipalidad de Posadas, en una sola tarde se cubre el cupo, así que, bueno, desde ese lado es que vimos la importancia y la necesidad de la creación de esta escuela. ¿Y en el proyecto se detalla cada cuánto se darían las clases, dónde se desarrollaría y cómo se daría la participación? Bueno, todo eso va a ser parte, le queda al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, dentro del proyecto lo que se detalla es que quién va a ser el órgano ejecutor, va a ser la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Posadas, en conjunto con la Dirección de Discapacidad, y bueno, ellos van a tener la facultad de generar distintos convenios, ya sea con el Ministerio o el Consejo de Educación, con universidades o con otras entidades, para ver el tema de la locación, el tema del armado, ¿no es cierto?, de la currícula que tenga, así que bueno, todo eso va a ser un trabajo posterior.